Hola amigos, ¿cómo están? Ahora quiero enseñarles a hacer una página en Facebook. Aquí estoy en mi página de Facebook y les voy a mostrar cómo. En la barra de la izquierda, aquí está donde dice Páginas o Page. Se van aquí a donde dice Crear Página. Aquí te dan unas opciones, Local Business o Business Local, compañía o organización, producto o marca, algún artista, banda o figura pública, entretenimiento y casa o comunidad. Ustedes aquí pueden decidir qué tipo de página quieren hacer, ya sea por diversión, por negocio o para promocionar alguna marca. Vamos a hacer una en esta de aquí, Entretenimiento. Aquí te dan una serie de categorías y ustedes pueden decidir, a ver, depende de lo que vaya con lo que están buscando. Déjame mostrarles las demás. Este es de negocio. Si tienes un pequeño negocio y no sabes cómo empezar, puedes empezar aquí, pones qué tipo de negocio tienes, si tienes servicios o alguna tienda, eres abogado, un hotel, doctor, aquí te dan muchas opciones. Aquí en la barra puedes ver más o recorrer más. Si tienes algún restaurante, aquí pueden ver la información. Ya que seleccionas cualquiera, te piden más información detallada. En caso de aquí, pones la información. Aquí está el área de donde estamos. Macal en Texas. Aquí puedes poner el nombre de tu negocio, la dirección y el teléfono. Aquí tienes que leer la información de los términos de la página. En nuestro caso, vamos a continuar con Entretenimiento. Vamos a poner algo como... Vamos a poner aquí, ¿qué podremos poner? Estamos haciendo solamente una... Aquí... Ok, vamos a ver... Ok, vamos a seleccionar TV Network. Vamos a ponerle... Crazy Hippie. Vamos aquí. Aquí te dicen que puedes poner la información de qué se trata el canal. Puedes poner información. Te dicen que puedes agregar una fotografía. Agregarlo a tu página de favoritos. Cualquier tipo de audiencia. Si quieres, para niños, para gente más... Mediana edad o gente mayor. Puede ser de cualquier tipo de información. Es un ejemplo nada más. Y aquí puedes poner tu website, si ya la tienes. Que tenga que ver con la página. Ok. Ya cuando termines, te dan... Puedes tú subir información, una fotografía de tu computadora. O puedes importarla de tu página web. Aquí te dice que... Puedes agregarlo a favoritos. Te dan para escoger si lo quieres hacer o no. Y aquí está... La audiencia de 18 a 65. Si quieres en cierta... En cierta área. O en cierto país. O si lo quieres mundialmente. También se puede. Aquí puedes escoger si decides. Aquí te dan... Información. Para que puedas agregar. Y en la parte derecha... Te dice la gente... Que puede ver... La información dependiendo... Lo que selecciones. Cuando ya termines... El lenguaje del canal... Puedes poner... Puedes poner... Save. Porque lo estás haciendo. Y aquí está la hoja. Este viene siendo la página. Puedes agregar aquí... Una fotografía. Te dan la opción de subirla. Acá también. Y bienvenido. Ya está la página lista. Puedes también aquí... Volver a poner la información que necesites. Si quieres agregar aquí... Uno por uno. En esta parte. De que se trata el canal. El día que empieza. La descripción. Todo. Aquí viene. Puedes agregar un botón aquí... Que te dice... Add button. Te dan la opción de... Si quieres... Agregar... Tal vez un botón que vaya a la página website. Aquí te dicen que puedes vender. Si tienes canal... De ventas. Y te dan más información. Bueno. Esta es la página. Ya teniendo tu página... Puedes agregar a tus amigos. Para que te sigan. Aquí en la parte derecha... Te da la información más detallada. Puedes invitar a tus amigos. Te da la lista... De tus amigos. Tú puedes poner correo electrónico. Etcétera. Y puedes promover tu website. Aquí. Ya teniendo tu página... Es más fácil promocionarte. Con una página de estas... No necesitas una página web. Pero si la tienes... Es mejor. Porque la mayoría de la gente... Está en Facebook. Bueno. Si tienen preguntas... Pueden mandarlas... Los mensajes... Y yo se las contesto... Con un video. Muchas gracias. 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 Gracias.